Buenas tardes, salgo a la ruta. 15 minutos para las 6. Un vaso de agua. La tarde está fresca, no está húmeda. Ya la siguiente semana, de esta a la siguiente, creo yo que baja allá por los 75, 73 grados de temperatura. Pero por ahora, está así. Bueno, salgo yo y, este, de tomar a tomar medicina, bajo por las escaleras y veo a Alejandro. Pero ese hombre huele terrible. Parece por los castigos que lleva por el Evangelio. Y, este, y está con los dos pies levantados, sobre la mesa. Huele mal. Ya. Pero, es por esto, porque no llueve. Y ahí está el sol, el señor pone siempre el sol ahí. Como un símbolo del pacto que tiene con la tierra. Bueno. Yo voy apurándome para ver, como, miren, como sale. Se pronuncia más. Bueno, está cargando un poco. Yo voy caminando para ver, como avanza esto ya. Y le sigo comunicando. Les comunico, ya. Miren, miren, como sale el sol. Voy a ponerlo un poquito más bajo. Bueno, no se ve mucho, no hay, ¿no? Pero va alumbrando más, miren. Se pronuncia más del sol. Dense cuenta bien, es momentos importantes. Porque si ellos están luchando por su vida. Y están yendo en contra del señor. Porque todo lo que está causando arriba. Las tormentas, estas que hay ahora en Francia. He visto. Y están provocando lluvia, ¿no? Miren, como cae. Provocan lluvia, pues, ¿no? Provocan. Y el sol está ahí, miren, más fuerte. Ya. Bueno, el castigo va a darlo el señor a todos los que han desobedecido, pues, ¿no? Porque esto es como luchar contra, ¿no? Ustedes están viendo. El señor calma la lluvia, calma la tormenta y no hay más. Miren, mucho más, miren. Bueno, felizmente que la... Bueno, estaba lloviendo un poquito más también, ¿no? Es que esto hacen justamente por esto. Miren, miren, cómo sale el sol. ¿Poniendo un poquito menos? Oh, no. Miren cómo se ve. Es el señor. Que pone más intenso el sol para que lo puedan ver. Esperan ver el... Esto que está haciendo conmigo para que ustedes puedan ver. Bueno, yo les comunico ya. Voy avanzando en el proyecto del señor. Que tiene resultados positivos todavía. Y alumbrado más por acá. Bueno, les sigo comunicando ya. Está cayendo un poquito más. Para no complicarme el momento. Salió mucho más. Miren cómo ilumina acá el lugar. Está oscuro, ¿no? Miren cómo hacen. Miren, miren, miren. Ustedes pueden ver, ¿no? Pero también hay como que no quieren que tenga este video. Miren cómo cae alguna... Algo de lluvia. Está cayendo, ¿no? Y ya salió completamente ya. Ya salió completamente ya. Bueno, acá llevo todo encima. Y le sigo comunicando ya. Esto es del señor. Esto es del señor. Para que ustedes vean lo que el señor... Cómo nos quiere. Porque perdona todo hasta el final, ¿no? Bueno, le sigo comunicando ya. Y las nubes van cubriendo, miren. Miren cómo cubren, ¿no? Cómo las nubes pueden cubrir el sol, miren. Miren, van llenando todo y lo cubren, miren. Esto ustedes tienen que verlo detenidamente. Y ver cómo los... Los que ven el clima... Vean cómo es esto, ¿no? De las nubes. Cómo pueden hacer que cubra el sol. Pues que hay enemigos y enemigos, pues, ¿no? ¿No? Ya no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay enemigos y enemigos, pues. Cubrieron, miren, cubrieron el sol. Y el que pasó por ahí es Víctor, Víctor Barrera, el hijo de Alfonso. Él es de la tierra. Pero, bueno, anda en esa confusión, ¿no? Bueno, pues yo no colaboro cuando alguien anda así, pues, de ese lado. Y es diferente, pues, ¿no? Él ya tiene canas, tiene comodidad. Y, este, Víctor, trabaja en Lima. Es hijo de Alfonso y tiene menos años, pues, ¿no? Bueno, ahora tendrá la edad de Arturo un poquito más, creo, 38, 39, por ahí. Y es contador. Y tiene una compañía y su vida es próspera, ¿no? Pero a él no. Eso es lo que digo de Matrix. Bueno, les comunico, ya.